La División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil realizó el hallazgo de una granada para mortero calibre 81 milímetros. La misma fue reportada por personal del Fobial sobre la calle antigua entre Usulután y Santa Elena. Sí es un artefacto explosivo de fabricación industrial, es una granada para mortero calibre 81 milímetros. Se encontró en el segundo puente de calle Vieja Santa Elena por personal de Fobial que realizaba trabajos de excavación para la construcción de lo que le llaman a ellos un derramadero de agua chuvia. Entonces ellos lo encontraron en ese momento y llamaron a la policía para que hiciera el procedimiento. Al parecer el mal estado de la granada no permite que sea utilizada, pero siempre representa un riesgo para la población. El funcionamiento así ya normal, utilizando el mortero podemos decir que no, porque recordemos que las armas tienen su vida útil, pero si presenta riesgo al recibir golpes o incluso fuego, calor, puede detonar y puede ocasionar. Este tipo de artefactos industriales no son tan comunes. En lo que va del año se han encontrado 12 pertrechos resultantes de la guerra civil en nuestro país. De este tipo de artefactos industriales tenemos un aproximado de unas 12 o 15 que se han encontrado en diferentes lugares, en algunos procedimientos se han encontrado 2, 4 y en otros un artefacto como en este caso. ¿Pero en esta zona es la primera vez que encuentran un artefacto como este? No, en el municipio incluso de Usulután hemos encontrado, incluso el mes pasado recolectamos 4 artefactos, lo que es Ereguayquín y parte de Santa María. Hemos encontrado este tipo de artefactos que se considera que han sido abandonados desde la década de la guerra y es ahí donde se encuentran ya a la hora de la lluvia los descubre, también las personas los encuentran en este caso cuando realizan trabajos de construcción. Ante el hallazgo de cualquier tipo de municiones de esta naturaleza, la población debe llamar a la PNC, ya que la manipulación de los mismos representa un riesgo en integridad y la vida de las personas. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile.